Señores, pasamos a otra información y es que el doctor Nastra no quiere saber de Luis Nicol Porán. El locutor Luis Nicol Porán, ahí está, no le cae bien al doctor Nastra. Continúan los dimes y diretes en las barándulas locales, ahora se suben al ring de la polémica el locutor Luis Nicol Porán y el doctor Nastra. Se recuerda que Luis Nicol Porán le había llamado al doctor Nastra como secundero, aunque más adelante lo aclaró, señores, hay que tener cuidado usted poniéndole calificativo a las personas. Nastra en entrevistas con el molusco de Puerto Rico, dijo que se siente contento por cómo se desarrolla en sus trabajos y lo calificó de altanero, egocéntrico y presumido, que se vende de religioso y que no es humilde para nada. Alvirtió, si Corporán vuelve a mencionarlo, le va a devolver con más fuerza y más rabia. Señores, se ha vuelto de moda que estos locutores, estos influencers, estos comunicadores estén matándose. Vamos a ver el video ahí con el molusco y el doctor Nastra. Ahí está, señores, ahí está el desahogo del doctor Nastra con molusco de Puerto Rico, en una entrevista donde aclaró que no se lleva bien con Luis Nicol Porán y de que es una persona muy egocéntrica y muy altanera. Esas son las declaraciones del doctor Nastra. ¿Cuál deben? Yo creo que deben bajarle un poco ya a eso, a esas dimensidiretes que tienen. Con Alofoque, Radio Show y lo único por ahí, yo creo que cada quien es un trabajo diferente. Demasiado diferente porque Santiago Matías es más farándula que este muchacho de locutor. Tú sabes que no es muy amplio, como Santiago Matías. No veo la comparación que hay que hacerle a Luis Nicol Porán con Santiago Matías. Santiago Matías tiene su mundo y Luis Nicol también. Claro, ya soltaban a Capricornio, ahora es con esta vuelta. Entonces eso debe manejarse, aunque a veces son trucos para la estadística y los números que hay que mantenerlos. Y siempre buscan una vueltica, unos dimensidiretes. Pero esperemos en Dios que eso se resuelva en cuanto a Luis Nicol. Yo veo que es un muchacho tranquilo, ahora que se está metiendo como en chisme. Y el doctor también, la realidad es lo que él dice. Jordan no era Jordan sin Pimpe y Balma sin Robin no era Balma. Es decir que siempre un equipo tiene que haber un uno y un dos para que todo pueda fluir bien. Porque dos, dos, uno, no habían estado juntos el doctor y este muchacho Santiago Matías. Hay unos problemas con los urbanos. Estos urbanos y estas influencias no son nada fáciles. Señores, este programa usted lo puede ver también si está fuera del país en telenor.com.do. Ahí usted los canales, usted los puede ver. En vivo, en directo, ¿verdad flaco? Por teleoperadora del nordeste. En Instagram subimos los cortecitos de los comentarios. Usted puede darle a seguir a Instagram de telenor. También usted se cuela por ahí si no está haciendo nada. Usted va donde para patarima y le da neto flow. Y le da a seguir también. Que eso no es nada. Que usted le dé a seguir. Yo le voy a seguir para atrás. Señores, llegamos al final de este programa. Gracias por su atención. Y recuerda que es de lunes a viernes a las 4 por el 10. Los asobrosos. Hasta mañana.